¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡No! ¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Nailo, me llamo así pues soy la hija de voy a casar. Mi mamá es toda de plástico. ¡Ja, ja, ja! Que se callen los ch... Que pes... Que pes... No dicen nada gracioso. El plástico todo no es, eh. También es de psiquil... Silicón... Tiene un poco de telgopor... Y eh... Tiene los dedos con carne. ¡No! Un poco de... Los dedos tiene carne y en otro lado también tiene carne. ¡Qué linda! ¡No! Y mi mamá es medio loca, pobre. Es una señora mayor y... Y está medio sorda y todas esas cosas que le pasa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, qué lindas calzas tenés, qué lindas botas, qué largo, cuánta carne que tenés vos. Oh no, vos tenés más. Sí. Yo tengo más huesos, mirá. Sí, por atrás, mirá vos qué brazo. ¿Me hicieron al revés? ¿Me hicieron al revés? Yo tengo homóplato. Sí, homóplato. ¿Cómo te llamás? Marilinita. Qué bonita. ¿Y vos? Yo me llamo Nailon. ¿Y vos qué sos de plástico? Sí. ¿Y no la ves? Sí, mi mamá a la noche me sacó un tapón, hace pfff, y yo me desinflo, y después me doblo y me guardo en el placar. Sí, yo soy de plástico, es lindo ser de plástico. Y vos, nena, ya se ponés el jueguito. Estoy jugando. ¿Eso te regaló tu mamá? Sí, mi mamá me compra jueguitos, pero para jugar ella. No me diga. ¿Vos se llamó tu mamá? Marilinita, ya te lo dije. ¿Tu mamá se llama Marilinita también? ¿Vos sos sorda? No, no, mi mamá es sorda. ¿Pero es hereditario? No, mi mamá es medio sorda desde que se hizo mayor, mi mamá ya es mayor. No escucha bien. No escucha bien y no ve bien tampoco, como a todas las personas mayores. Ella se cree que es joven y todo eso, ¿no? La mía también, me roba la ropa. No, la mía no. ¿Se roba? Me roba la ropa. ¿Y el juez? ¿Y se cree que es jovencita y es una jovata? ¡Qué triste! ¿Sabes qué? Mi mamá, este juego todavía... Dejá. Bueno, está bien. Mi mamá todavía no me pudo comprar ese juego porque mantiene a mucha gente ella. Si o me compra el juego o paga las expensas de los coches. Que se callen los pesados, que no decimos nada gracioso. Acá al lado hay unos pesados que se ríen todo el tiempo. ¿Y las familias son todos inflables? Sí, todos inflables. En mi casa es todo inflable. Sí, sí, sí. Todo lo que hay en mi casa se infla. Muchas veces la veo a mi mamá haciendo... La veo con ese movimiento y no sé bien lo que hace, pero a mí me parece que está inflando algo. La mía compone, la mía compone todo el tiempo. Se la pasa haciendo canciones. Sí, pero es una mentirosa. ¿Por qué? Porque dice mentiras. Porque dice que ama, habla del amor, de la paz y después le pisa los pies a los admiradores. No. Por el coche, le piso los pies. ¿Le piso? Oh, mi mamá también es media falsa. Después que le firman autógrafo y todo eso le dan besos y se lava la cara. No le quiere al público, pero algunas veces le molesta el público. Son mentirosas las viejas, está mentirosa. Cuando son mayores se pone mal la gente. Algunos abuelos son buenos, pero mi mamá está medio loca en la cabeza. Che, tu mamá es esa que canta lo de... Es una pesada, canta siempre lo mismo. ¿Esa que quiere que le entre el sol en algún lado? ¿Es esa? Sí, esa. No, que le entre no. Dice que siempre está. Y no es verdad porque cuando está nublado no está. Ah, bueno. Y a tu mamá le cabe el sol. ¿A dónde? Y en alguna parte del cuerpo. ¿Le entra? No le entra, no sé si le entra. Yo nunca lo vi. Hay un vecino que es medio viejito que escucha y repite las cosas. Sí, está lleno de vecinos, todo pamie por acá. ¿Le entra el sol? No, le entra a veces cuando se va a Puerto Poyenza. Cuando se va a Puerto Poyenza, le entra. Mi mamá también. Mi mamá cada vez que quiere que le entre algo se va de viaje. Qué herida. Vive en Eselsa y yo siempre sola. Sí, yo también estoy sola. ¿Por qué no lo vemos más seguido? Sí, vamos a vernos más seguido. Yo te presto el jueguito. Bueno, bueno, yo me voy. Escuchame una cosa. ¿Vamos a escucharnos a nuestras mamis? No, me tiene harta ya. ¿Por qué? No, estoy harta. Estoy cansada. A mí, mi mamá me tiene cansada que la mire con las plumas y todas esas cosas. Me tiene harta. A mí me gusta ver recitales en el Riff y me gusta Virus. Me gusta Federico Moura, cómo canta. Me gusta mucho. ¿Sos de Estéreo? Sí, yo de Estéreo también. Me gustan todos. Mi mamá me tiene cansada. ¿Y vos la vas a escuchar a tu mamá? No. Vamos, yo la voy a ver un poco porque si no son muy viejitas y pobres se ponen como... ¿Pero vos a dónde vas ahora? ¿No vas a tomar la primera comunicación?